Y esta va dedicada para todos los clubes de Tropical Panamá Música Por ahí andas diciendo nena que no me quieres, que no me quieres Debes saber que por estos huesos se están muriendo muchas mujeres Por ahí andas diciendo nena que no me quieres, que no me quieres Debes saber que por estos huesos se están muriendo muchas mujeres Si ya no me quieres, me voy con Elena, para que veas que no siento pena Si de mi amor te encuentras harta, mañana mismo me voy con Marta Me voy, me voy, me voy Por allá andas diciendo nena que no me quieres, que no me quieres Debes saber que por estos huesos se están muriendo muchas mujeres Por allá andas diciendo nena que no me quieres, que no me quieres Debes saber que por estos huesos se están muriendo muchas mujeres Si ya no me quieres, me voy con Elena, para que veas que no siento pena Si de mi amor te encuentras harta, mañana mismo me voy con Marta Si ya no me quieres, me voy con Elena, para que veas que no siento pena Si de mi amor te encuentras harta, mañana mismo me voy con Marta Si ya no me quieres, me voy con Elena, para que veas que no siento pena Si de mi amor te encuentras harta, mañana mismo me voy con Marta Si de mi amor te encuentras harta, mañana mismo me voy con Marta Si de mi amor te encuentras harta, mañana mismo me voy con Marta Si de mi amor te encuentras harta, mañana mismo me voy con Marta Si de mi amor te encuentras harta, mañana mismo me voy con Marta Si de mi amor te encuentras harta, mañana mismo me voy con Marta Si de mi amor te encuentras harta, mañana mismo me voy con Marta Si de mi amor te encuentras harta, mañana mismo me voy con Marta